Buenos días, son las nueve de la mañana con seis minutos, gracias por estar en esta frecuencia, el noventa y uno punto cinco de FM, mi nombre es Laura Mora y estaremos contigo hasta las diez de la mañana, platicando con Patricia Paola, ella, Patricia Paola Franco Mendoza, directora de Justicia Cívica Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿cómo va la ley antirruido en este municipio? También esperamos tus comentarios al respecto. Más adelante la charla será con el doctor Ramón Reyes Rodríguez, jefe del Departamento de Proyectos Urbanísticos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, y nos va a explicar qué es la gentrificación y la recuperación de espacios en el Centro Histórico de Guadalajara. Sin más preámbulo, iniciamos cara a cara. Cara a cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es cara a cara con Laura Mora. Justo cuando son las nueve con siete minutos, te damos la bienvenida nuevamente a cara a cara a través del noventa y uno punto cinco de FM y saludo al equipo que hace posible que tú estés con nosotros en esta frecuencia. Y es Omar Machán quien está a cargo de los controles técnicos. También saludo a la señorita Rocío González Araoz, nuestra Community Manager por las mañanas. Cristina Arana está en la voz del Canal Continental de Noticias esta mañana y Dulce Rodríguez Moreno a cargo de la producción de este espacio. Mi nombre es Laura Mora y te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 y nos sigas por nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Tik Tok. Así estamos totalmente comunicados y cercanos a ti. Vamos entonces a iniciar con cara a cara. Cara a cara en contexto. Bueno, con este inicio de posadas que ya cada día son más cercanas a diciembre, antes empezaban la primera o segunda semana de diciembre, ahora pues desde noviembre empiezan las preposadas y todas estas festividades ya cercanas a la Nochebuena. Bueno, aumentan con ello los conflictos vecinales por las fiestas, el alto volumen de la música en la zona metropolitana de Guadalajara. Y vamos a conocer cuáles son los reglamentos para estos eventos que también se realizan en la zona metropolitana, como eventos masivos en zonas habitacionales, como la concha acústica, por ejemplo, en el Parque Agua Azul. Y vamos a platicar de esto y otros temas con Patricia Paola Franco Mendoza, directora de Justicia Cívica Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Pues con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues que nos platiques y primero hagamos memoria sobre esta ley antirruido, ¿desde cuándo ya se está ejerciendo y de qué consta? Por favor, Pati. Pues mira, lo que les puedo comentar es que nosotros nos basamos en la ley de justicia cívica. Esta ley de justicia cívica es relativamente nueva porque, bueno, fue aprobada por el Cabildo el año pasado. Sin embargo, antes se tenía pues el reglamento de justicia y buen gobierno, ¿no? Que esa, bueno, pues data desde el año 2000 y ya desde ese entonces se viene manejando el tema de ruido porque, pues, es un acto de molestia, pues, finalmente que se lleva a cabo entre vecinos, molesta en la comunidad. Y, bueno, pues, para ello, en esta ley, les estoy comentando que es un reglamento que nos habla de las infracciones de carácter cívico. Bueno, pues, tenemos una sección que es especial de infracciones a las libertades, a la paz pública y al orden. Y, bueno, pues, en su artículo 9 nos habla precisamente del tema de causar ruido o sonidos que afecten a la tranquilidad de la ciudadanía. ¿Qué consideramos como ruido? Porque muchas personas podemos tomarlo de diferente manera y sobre todo cuando nosotros lo hacemos, ¿no? Es decir, yo tengo una fiesta y considero que el volumen no está tan elevado, pero mi vecino sí le parece molesto y esto puede generar conflictos entre ambos. ¿Qué o cómo lo podemos determinar cuándo es molesto y cuándo no? Bueno, pues, en primer lugar, tenemos dos situaciones. El tema de ruido, que son sonidos meramente que se pueden medir con los decibeles. Finalmente, por ejemplo, cuando ya está causando la afectación algún vecino y ellos llaman a policía 070, policía acude, llevan un sonómetro con el cual miden realmente cuántos decibeles son. Y nos habla también el reglamento de protección al medio ambiente y cambio climático de Guadalajara que no puede rebasar de los 50 decibeles de lo que son las 22 horas a las 6 horas. Entonces, en esos horarios, precisamente es cuando se da la problemática durante la noche, que finalmente, pues, todo el mundo quiere descansar y, pues, el vecino está con su fiesta. Y, bueno, pues, en este caso, acuden a policía. Y una situación muy importante también es que cuando, por alguna situación, policía no acuda, también pueden recurrir con nosotros a justicia cívica directamente a levantar su queja. Puede ser al día siguiente. Lo que sí pedimos es que tomen la evidencia lo más que se pueda, que tomen videos, que graben sonidos, que tengan, finalmente, dónde está el acto de molestia, desde qué vivienda es, que la tengan muy bien ubicada, si tienen el nombre de la persona responsable. Porque todos esos datos son muy importantes y pueden acudir con nosotros a Calza de Independencia 840 a levantar una queja. Y con ello, se le manda, pues, ahora sí que citar a la persona que está causando el acto de molestia para, pues, en este caso tenemos un juez antirruido que va a hablar con esta persona y, pues, va a determinar en su momento lo que, pues, se va a decir. No puede ser, porque en este caso puede haber una sanción, puede ser desde una multa o también lo que nosotros estamos manejando a partir de esta administración, que es llevar a cabo, pues, medidas reeducativas que son para una concientización de la población a efecto de que no vuelvan a llevar a cabo este tipo de actos. Y, pues, van y toman unos cursos y, finalmente, pues, el juez son los que determinan, ¿no? Y en un momento dado en que se rehúse a asistir, ¿es la otra parte que se hace? Bueno, en este caso ya se podría ir en rebeldía. Si la persona no acude, después de que lo está citando el juez, se va en rebeldía, se pone la multa y se manda, en este caso, ya a lo que es la tesorería, porque la multa finalmente se convierte en un crédito fiscal. Y, ¿qué es lo que pasa? En un momento dado puede ser grabado el inmueble ya con esa multa, porque estamos hablando de multas que van desde las 30 humas a las 500 humas. Cada humas, en este año, equivale a 96.22 pesos. Entonces, de ahí estamos hablando que la multa mínima es de 2,886.60 pesos. Y, bueno, la de 500 humas, que es la más alta de todas, ya significa un poquito más de 48 mil pesos. Bueno, esto es en caso, bueno, las fumitas imagino que están más o menos en el mismo tenor. En caso de las empresas o, por ejemplo, nos han llegado quejas de gente que dice que el taller de al lado genera mucho ruido o que el vecino en la mañana está taladrando. ¿Eventos o casos como ese también poseen de la misma manera? Bueno, en el caso de lo que son vecinos meramente que están causando un ruido, porque puede ser ruido de música o, como tú bien lo dices, que estén haciendo un ruido, por ejemplo, de taladro en la noche, cualquier situación de esa naturaleza. Lo podemos catalogar como ruido o como escándalo, que también el tema del escándalo lo tenemos dentro de nuestro reglamento. Y también, pues, es la bulla, el ruido o la plática escandalosa, ¿no? Y también esta parte, pues, es una infracción. Y, por otro lado, el tema de los comercios, como tú lo comentas, ese es inspección y vigilancia. Entonces, ya cuando es el tema de comercio, corresponde a inspección y vigilancia. Y cuando es meramente ruido, es con nosotros, justicia cívica. Muy bien, Paola, si me lo permites, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando contigo. Claro que sí. 33-18-80-76-41 es el número de nuestro WhatsApp, donde estamos esperando tus comentarios respecto al tema de este momento. 9 con 16, la pausa, regresamos. Una sanción. Claro que sí. En este caso debe llamar al 070. Y, bueno, pues, policía deberá de acudir. Y si no acude, pues, como le repito, estamos nosotros también para recibirlos y darles el apoyo. ¿Cómo podemos, a través de una grabación o un video, determinar realmente qué es de esta casa? No se podría confundir los sonidos o la gente puede decir, no, no es mi casa, es la del otro lado. Pues sí, pero finalmente, ya cuando está llamándolos el juez, ¿no? De alguna manera, ya tenemos un precedente. Y en un momento dado, pues, ya también como que la gente dice, bueno, ya me tienen ubicado. Ya no es tan fácil, ¿no? Ya me están mandando llamadas. Y, bueno, ya ahora sí que tienen que tomar más en cuenta que están generando un acto de molestia. Y, pues, si no acuden, pues, el tema se va en rebeldía y tendrán que acudir a otras instancias. Porque, pues, deben de acudir cuando es un llamado de un juez, ¿no? Ahora, en el caso de que así acuda la policía, pero que no hagan ninguna acción en contra de estas personas, sino que al contrario, a lo mejor, este, se muestran flexibles ante la situación, ¿qué se puede hacer? Que acudan con nosotros. Que acudan a justicia cívica. ¿Nada más en lo que se puede hacer al momento, nada? En ese mismo momento, bueno, pues, ahora sí que nuestra autoridad de primer contacto, pues, es precisamente policía de Guadalajara. Pero, si en ese momento no están atendiendo por alguna situación, finalmente tienen que acudir con nosotros a justicia cívica. Ok, en el caso de lugares donde hay terrazas para fiestas y todo este tipo de lugares para eventos, ¿hay algún reglamento en particular? Porque también a veces se ponen en áreas vecinales. Sí, finalmente cuando tienen los permisos para ello, pero están rebasando lo que tienen autorizado, ahí actúa inspección y reglamento, que también es, pues, es por parte del gobierno de Guadalajara, en el cual acuden y también tienen, pues, ahora sí que la facultad de llevar a cabo, pues, suspensión de lugar, multa. Y van a verificar si efectivamente tienen los permisos. Bueno, pues, ya es una autoridad diferente a lo que es justicia cívica, pero sí hay quien pueda acudir para llevar a cabo, pues, esta revisión, ¿no? Al momento de que un vecino acude ahí a las oficinas, ¿en cuánto tiempo se le atiende y se toman acciones? Bueno, ahora sí que se está atendiendo de manera muy rápida. Nuestro juez, bueno, pues, está prácticamente todo el día en justicia cívica, en las oficinas de cárcel e independencia. Y los atienden, se toman todos los datos y al día siguiente es cuando se está notificando ya a la persona para que acuda. Esto es rápido, no nos tarda mucho tiempo, porque finalmente lo que queremos es una acción oportuna y eficaz. Mucha gente no realiza este tipo de acciones por el temor a que haya alguna represalia por parte del vecino. En este caso, ¿hay algún tipo de protección o puede ser anónimo? ¿Cómo es esto? En este caso, bueno, sí pedimos que nos den los datos, pero en un momento dado, si hay un temor fundado, vaya, lo podemos tomar también de manera anónima, pero también en un momento dado, si ya hay una situación que va más allá de una situación nada más meramente de conflicto vecinal, que sienten que les puede llegar a ser alguna, pues ahora sí que un acto de violencia, algo contra su persona, también en justicia cívica se pueden dar órdenes de protección, el juez puede dar órdenes de protección cuando una persona así lo solicita. Entonces, estas órdenes de protección, lo que pasa es que el policía va a estar al tanto de ellos por lo menos 36 horas. Bueno, aquí está el caso también de unos vecinos que renta una casa y puso un taller de motos y el ruido de las motos es intolerable. Y aparte agarran la fiesta y prenden sus motos de 2 a 3 de la mañana. ¿Ahí hay que acudir directo o a quién? En este caso, sí reportarlo policía y en este caso tendrá que acudir inspección y vigilancia porque, bueno, pues ya es un tema meramente comercial. Bueno, pues nos puedes repetir cuáles son los pasos para hacer la denuncia sobre una situación como esta. Claro que sí. En primer lugar, cuando se presente la situación, deben de llamar al 070 para acudir a policía. Después de que acude policía, bueno, pues ya ellos tendrán que derivar este tema a justicia cívica, ¿no? Ellos levantan un reporte. Cuando están en la calle, pues en este caso se puede proceder al arresto de la persona. Cuando están dentro del inmueble, pues se les apercibe de manera verbal, se les deja un documento, en el cual, bueno, pues ya se les está dando, pues ahora sí que las indicaciones de que están llevando a cabo una toda molestia y que tendrán que acudir ante culprado cívico. Y van a iniciar un procedimiento. Finalmente, si no acude policía, les repito, acudan con nosotros a justicia cívica, estamos para atenderlos. Y estamos ubicados en Casa de Independencia 840. Y bueno, estamos 24 horas para atenderlos. ¿Tienen ustedes un estimado de cuántos casos se atienden por semana o mensual? No sé si era una estadística. Tenemos estadísticas, inclusive les puedo comentar, de lo que va de octubre del año pasado a octubre de este año, que es esta administración, llevamos 1.693 casos de ruido o escándalo, en lo que es nada más Guadalajara. Y también las colonias con mayor incidencia por ruido, tenemos Fuentitán, por ejemplo, Santa Elena Alcalde, Jardines de la Cruz, El Fresno, Fuentitán del Bajo, Colonia Centro, Mesquita Encontre e Insurgente. Estas son las que más tienen incidencia porque han llegado los temas a justicia cívica. ¿Y se han resuelto? Sí, claro que sí. Inclusive muchos han tenido arrestos. La gran mayoría de estas personas que han sido responsables han sido arrestadas. Y por otro lado, también a partir de esta administración empezamos a trabajar con lo que es las medidas reeducativas para mejor convivencia, en las cuales se dan talleres de concientización. Porque lo que buscamos no es un tema de multas, no es un asunto recaudatorio, sino de concientización de que los ciudadanos eviten estos actos de molestia. Que tengan en consideración que viven en una comunidad y que tal vez tienen al lado una persona que está enferma, una persona que tal vez tiene un problema. Y con este ruido que ellos están generando, pues están afectando a una persona. Y deben de cesar con ese tipo de actos. ¿Cuál es el número telefónico donde pueden llamar las personas para solicitar este apoyo? Repito, el 070, de primera instancia, que es policía. Y de todas maneras, nosotros estamos de carácter presencial en la Cación de Independencia 840. Y también algo muy importante, estamos llevando a cabo, junto con policía, inspecciones y reglamentos. Y nosotros, que somos justicia cívica, desde lo que fue mitad de septiembre, que fueron las fiestas patrias, operativos, que le hemos denominado de Ciberio. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega algún reporte, ahora sí que acude policía junto con nosotros, inspecciones y reglamentos, para verificar cuál es la situación. Y en ese momento, se lleva a cabo un procedimiento, para saber si es una vivienda, o es un comercio. Y finalmente, bueno, pues policía lleva a cabo lo que corresponde, que es hacer la llamada de atención para que se hace el acto de molestia al momento. Y en caso de no atender, sino de continuar con este acto, bueno, pues finalmente, pues ya se llevará a cabo la suspensión, la multa, el arresto, lo que pueda verificarse en ese momento. Pregunten por acá que si se puede acudir a justicia cívica cuando los vecinos, que son una pareja, se pelean, y sobre todo en la noche y durante la madrugada, se escuchan gritos y golpes, insultos, etcétera, etcétera. Claro que sí. En este caso, lo que está sucediendo es, pues finalmente, un escándalo. Inclusive, en nuestro reglamento, en el artículo 9, en la fracción quinta, nos habla de causar escándalos en lugares públicos o privados, incluyendo violencia verbal que les tiene la dignidad de las personas. En este caso, ese tema en particular que nos está señalando esta persona, claro que sí. Nosotros podemos atender ese tema porque es una infracción de carácter administrativa. Ok, ya para terminar, Paula, en general, ¿qué otros casos atenden a la injusticia cívica? Bueno, nosotros podemos atender, de hecho, nuestro reglamento es muy amplio porque también estamos viendo temas de basura, temas relacionados con esto de ruido, por ejemplo, también de protección animal, es muy amplio. Yo los invito a que revisen lo que es este reglamento de justicia cívica porque se van a dar cuenta que son, bueno, muchísimos casos que caen dentro de lo que es justicia cívica y que nosotros lo podemos atender. Y, bueno, es más, inclusive temas como lo que nos están comentando, de que están estorbando la vía pública, también ese es un sistema de carácter administrativo que nosotros podemos estar atendiendo. El tema de los animales que dejan en azoteas, en balcones, todas esas cosas deben ser recorridas con nosotros, con justicia cívica. Cuando tapan las cocheras también, ¿verdad? Así es. Y, bueno, un tema también que es muy recurrente. El tema de movilidad. ¿Perdón? Claro. Porque un tema es el de movilidad, que movilidad atiende también todo eso para llevar a cabo la multa para el tema de vehículo y demás, pero con nosotros es el acto de molestia sobre la persona. Un tema muy recurrente, como nos están recordando ahorita en nuestros radioescuchas, son los cohetes, los cohetes que utilizan en las iglesias. ¿Ahí cómo procede? ¿Tiene algún permiso especial o por qué siguen tronando cohetes a las 4 o 5 de la mañana? Sí pueden sacar permisos, debo decirlo, porque sí pueden gestionar permisos, pero cuando no se tiene el permiso, independientemente de que sea una iglesia, ahí también están generando una problemática. Y, claro, que pueden llamar y solicitar el apoyo. En primer lugar, al 070, y si no con nosotros, y también se va a subir a la iglesia, pues, para hacerle de conocimiento, que, pues, si no cuenta con un permiso especial, porque hay veces que tienen una fiesta, ¿no?, de patrono, o algo así, una fecha muy específica, pues, bueno, pues, en este caso, se les va a condenar a que no puedan llevar a cabo esto, y, pues, pueden tener una multa, también pueden ser sancionados. Aquí hay dos cosas, Paula, que me gustaría hacer hincapié. Una, que desgraciadamente somos los ciudadanos molestando a los ciudadanos, y no tenemos a veces la conciencia o la empatía, y no nos importa si estamos o no afectando. En todos estos casos, con la basura, con tapar una cochera, con hacer ruido, finalmente somos nosotros mismos los que nos estamos afectando, y los que nos ponemos en situación delicada, porque a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos o no que hacer. Pero, si yo sé que lo que estoy haciendo está incomodando o molestando a otra persona, debería yo tener la conciencia para no hacerlo. Y, en segundo, bueno, a veces creo que sí da flojera decir, no, ir a presentar la denuncia, quién sabe cuánto tiempo me vayan a tardar, y a lo mejor ni proceden, ni hacen nada, y al rato voy a estar de pleito. Bueno, la única manera que podemos saberlo es haciendo y es buscando que realmente las autoridades hagan lo competente para que podamos vivir en mejor armonía con nuestros vecinos. Así es, Laura, así es. Y, finalmente, bueno, pues, está en las manos de cada uno evitarse tener problemas, como tú bien lo dices. Y, pues, combinamos a ver si queda todos nuestros radioescuchas que están en este momento a evitar tener esa problemática, porque deben de tomar conciencia que viven en una comunidad y, en este caso, pues, pueden estar afectando a otros, ¿no? Así es, sí, es verdad, yo vivo en mi casa, en mi casa hago lo que quiero, sí. Pero, finalmente, hay acciones que pueden incomodar a los demás o que hay acciones que me han incomodado y, a veces, por revancha, también yo lo hago. Yo creo que esas no son las mejores maneras de solucionar este tipo de situaciones, Paola. Así es, y también, por otro lado, quiero hacer hincapié que tenemos centros de mediación, porque una cosa son los juzgados cívicos que están a cargo de justicia cívica, pero justicia cívica también tiene centros de mediación que atiende temas de esto, que son infracciones al reglamento, pero también tenemos atención para casos familiares, como son temas de divorcios, pensiones a la noticia, todas esas cosas, también las podemos atender de manera gratuita completamente y, bueno, también los coordinamos a que acudan con nosotros, inclusive temas mercantiles también se pueden derivar con nosotros, porque tenemos mediadores certificados que pueden llevar a cabo, pues, todo esto y es de manera completamente gratuita. Es un servicio del municipio de Guadalajara, del gobierno de Guadalajara, que está a disposición de todos, y les puedo decir que estos centros de mediación de manera rápida, uno de ellos sí lo tenemos en Calzada Independencia 840, otro en Pablo Valdés 3385, otro en la avenida Cruz del Sur, esquina Alu, ¿qué? Perdón. Alu tenía, algo así se llama, es un nombre un poco extraño, pero bueno, está en Cruz del Sur. Tenemos otro en San Andrés, que es 2516, otro en la unidad administrativa, Presiliano Sánchez, otro en Plutarco Elias Calles 2243, otro en la unidad administrativa, Presidente Benito Juárez, y otro en la unidad administrativa colonial. Entonces, ahí están también estos centros de mediación a disposición de todos los ciudadanos también para poderlos atenuar. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti, que estén muy bien. Hasta luego. Ya es Patricia Paula Franco Mendoza, directora de Justicia Cívica Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara. Hacemos la pausa, regresamos. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contigo vamos a platicar sobre la gentrificación. Me gustaría que nos explicaras qué es esto, por favor. Bueno, la gentrificación es un término que surge más o menos en los años 60, 60, fines de los 50, que tiene relación con el desplazamiento de grupos sociales, pues digamos de bajos ingresos económicos, sobre todo la clase obrera en aquel momento, y que era desplazada para ocupar esos espacios de hábitat o de vivienda de ellos por clases económicas con mayor poder adquisitivo. En realidad, en un principio podemos decir que la gentrificación se inicia por el interés también de grupos de intelectuales que revalorizan estos espacios que acabo de comentar, y entonces se hace como una especie de, uno así llamarle moda, pero interés por ocupar estos espacios, y si le agregamos además que eran espacios pues de, económicamente con un valor inmobiliario más bajo, pues de fácil adquisición. Esto ha evolucionado desde luego y se ha transformado este concepto inicial de lo que es la gentrificación, pero en general podemos decir que se refiere a la ocupación de espacios de esta naturaleza, de clases económicas, pues digamos más bajas por personas con mayor poder adquisitivo. Es decir, los espacios que ya existían, que de alguna manera han ido perdiendo valor, ¿se les da una arregladita, por decirlo así, para darles uno nuevo? Bueno, efectivamente, si lo vemos de esa manera, sí, así de sencillo, pero lo que sucede es que estos espacios, la problemática que se da ya a nivel social, sí tiene impactos importantes en la población, porque cuando estos, vamos, cuando se utilizan, bueno, este concepto o este pretexto, digamos, de que son valores de bajo nivel, entonces se nos vende la idea de que pues se va a revalorizar y se va a repoblar con personas, con personas, digamos, de mayor nivel cultural, y eso, digamos, que hay una, en el fondo hay una especie de perversión en esa conceptualización de las cosas, porque, pues yo creo que, hablando de los aspectos sociales, pues el valor es el mismo de las personas que están y las que llegan. Ahora bien, ¿esto se puede aplicar a la recuperación de los espacios en el Centro Histórico de Guadalajara? Ahí yo creo que hay dos, hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es que efectivamente los espacios estén abandonados, y entonces, en ese sentido, yo le daría más bien el nombre de repoblamiento, pero la gentrificación viene cuando, con el pretexto de mejorar esos espacios, a los que ahí viven se les desplaza. Entonces, no necesariamente pueden estar abandonados, sino que sencillamente se les indemniza o se les compra los lugares donde viven, y entonces llegan otros desarrolladores para aprovechar esos espacios que potencialmente tienen una cruzvalidad fuerte. Pero entonces, por eso hago la diferenciación. La gentrificación es cuando efectivamente se lleva a cabo el desplazamiento de los que ya viven ahí, y el otro es el repoblamiento que tiene que ver con, pues, la reutilización de los espacios abandonados. Ok, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el edificio que están haciendo por el Agua Azul, que estaba abandonado y ahora se le está, pues, dando una nueva vida. Eso podemos ponerlo en lo que ya he mencionado, con una especie de repoblamiento, reutilización de los espacios, efectivamente. Ok, ¿en qué otro caso podríamos verlo más claramente para nosotros los ciudadanos de aquí, de la zona metropolitana? La gentrificación. Ajá. Bueno, yo me acuerdo que cuando se hizo la, bueno, estuvieron haciendo los trabajos para hacer la Villa Panamericana, lo tengo claro porque a la población que ahí vivía, pues, se les quería vender la idea de que se iba a mejorar el espacio y a muchos de ellos se les ofrecieron, pues, comprarles sus propiedades para poner ahí la Villa Panamericana. Sin embargo, pues, fue un movimiento muy fuerte, el que se dio en, estoy hablando del 2008, 2011, entre 2008 y 2011, este, que se hizo y que hubo unas manifestaciones muy fuertes de la población que, pues, que se opusieron justamente a que se localizara ahí la Villa Panamericana. Entonces, ahí inclusive yo mismo hice una encuesta, me acuerdo, porque me interesé por el tema, con las personas que ahí vivían, y realmente ellos reconocían que el espacio donde ellos vivían quizás no tenía un gran valor arquitectónico, pero había valores de otra naturaleza, valores de significación, porque eran lugares donde ellos, o sea, había casos de personas que habían vivido ahí toda su vida, y que de pronto lleguen y les digan, saben que los vamos a comprar su terreno, los vamos a poner en otro lugar, porque aquí vamos a poner, este, la Villa Panamericana, ¿no? Ese es un ejemplo que a mí me parece muy claro, la excentrificación. Ah, ok. Que no se vio, pero, pero lo comento porque eso es, es claro, me parece. Muy bien, Ramón, ¿algo más que quieras agregar? Eh, pues, no, eh, simplemente que me parece que a la hora, bueno, para los, para, ya sea para el gobierno, o para los desarrolladores urbanos, pues, comentar que efectivamente los, los lugares, desde el punto de vista social, pues, tienen valores también de identidad de las personas, y que también hay que considerarlo. Muy bien, muchísimas gracias. De nada, buen día. Hasta luego, doctor Ramón Reyes Rodríguez, jefe del Departamento de Proyectos Urbanísticos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Nosotros hacemos la pausa, regresamos. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Cara a cara, el ángulo de la noticia. Zona 9 de la mañana con 53 minutos, se encuentra aquí en cabina conmigo Dulce Rodríguez Moreno, quien quiero agradecerle este tiempo que nos ha estado apoyando en la producción y ha dejado de ser la voz de Canal Continental por las mañanas, pero muy bien tu trabajo de productora, mi querida Dulce Rodríguez Moreno. Muchas gracias, la verdad que es un placer desmañanarnos porque nos venimos un poco más temprano, pero es otra salir de la monotonía y también de la rutina para despertarnos en estos asuntos de la producción, ya esperando a Laurita que regrese pronto. Ya, ya va a regresar, tranquila, ya nada más mañana. Y bueno, vengo de este lado porque precisamente el fin de semana se estuvo hablando de un caso muy sonado en redes sociales sobre Ariadna Fernanda López y esta chica, bueno, vamos a tratar de desglosar, fue encontrada por un ciclista allá en el Estado de México. La encontraron pues sin vida. En un primer examen fue encontrada en Tepoztlán. Después se dio un examen, un primer examen forense, donde se determinó que ella se había broncoaspirado. También le hicieron examen de la sangre y decía que tenía alto porcentaje de alcohol, seis veces lo que suele tener una persona en estado de ebriedad. Este fue el caso, pero Laura, ayer se dio nueva información por parte de la Fiscalía del Estado de la Ciudad de México, donde Ernestina Godoy señalaba que un segundo examen había señalado que el fallecimiento se dio por un trauma múltiple, contradiciendo la primera autopsia realizada por la Fiscalía de Morelos. De acuerdo con la titular del Ministerio Público Capitalino, un hombre había sido captado por cámaras de seguridad cargándola y la llevaba pues cargada y la metió un taxi. Fue la última imagen que se tiene de ella. Pero este hombre, Laura, se presentó ayer en Monterrey ante las autoridades y señala que en un acto de buena fe él se presenta para que se deslinden cualquier responsabilidad que pueda ser en su contra. Después de que se aclarara que Ariadna falleció de broncoaspiración tras ser encontrada sin vida en Tepoztlán, Morelos, el pasado 31 de octubre, la Fiscalía General de la República refirió que investigan como feminicidio la muerte de la joven de 27 años, quien falleció a causa de golpes, por lo que hasta el momento ya fue detenida Vanessa N., mientras que su pareja, Rautel N., se presentó de forma voluntaria en las autoridades de Monterrey al enterarse que era buscado por su probable responsabilidad en este hecho, tal como relata la fiscal capitalina, perdón, Ernestina Sánchez Godoy, a la que vamos a escuchar. Hay que mencionarla ahora que en el primer caso se decía que ella se aventó voluntariamente del taxi en el que viajaba porque el chofer no se quería detener para bajarla. Esa fue la primera información que se dio a conocer, que va en el contexto que hemos dado a conocer sobre los peligros y que hay en abordar estos servicios, el caso también de Vani, que también se relacionó el primer término con un transporte de estos privados. Vamos a escuchar lo que dice Ernestina Godoy para seguir hablando de este tema. El pasado 31 de octubre por la mañana, un hombre salió de un departamento cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Posteriormente, se observa al individuo dirigirse al estacionamiento para subir a la mujer a una camioneta. Fue identificado como Rautel N., al contar con las mismas características físicas de quien se presentó al velorio de la víctima. Llevamos a cabo un cateo con autorización judicial en el inmueble de referencia, en el que a pesar de haber sido limpiado previamente, expertos de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales hallaron con pruebas de luminosciencia presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la recámara. Laura, pues esta información que se da a conocer y viene a cambiar completamente el panorama de la primera ruta de la investigación que señalaba que ella voluntariamente había saltado del taxi porque se hablaba de que un chofer no le había dejado bajar en donde ella quería. Y hemos escuchado muchas historias de este tipo donde pues mandan su ubicación porque no se va por otro lado este servicio de transporte. Pero ahora, pues ya, la información apunta a que fue un feminicidio y que estas dos personas, su amiga y el novio de su amiga, pues son los que están involucrados. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta historia y que también, pues le da un vuelco a este tema de las denuncias que se hacen en este aspecto. Muy bien, muchísimas gracias, Dulce. Gracias. Nos vamos, se quedan con Omar Machán y Zona de Conexión. Te recuerdo que a partir de la siguiente semana, ya, ¿verdad? Es 14, vamos a tener cambios en nuestra programación para que estés muy atentos porque vamos a comenzar con transmisiones especiales por el Mundial de Qatar 2022. Así que por la mañana habrá cambios, siguen los programas, pero se disminuyen los tiempos y, bueno, por ejemplo, Machán va a estar solamente de 10 a 11, Zona de Servicio estará de 11 a 12 y de 12 a 1 todos los días, de lunes a domingo, Zona Mundialista. Así que mantente atento a estos cambios, serán temporales. Pasando el Mundial, regresaremos a nuestra programación habitual. Vámonos. La información al momento, escúchala en Canal Continental de Noticias. Buenos días a las 10 en punto.